La Escuela Municipal Valle de la Luna es una institución de educación parvularia y básica fundada en 1994, que surgió con la necesidad de atender la gran explosión demográfica que por entonces sufría nuestra comuna. Bueno, esta es una escuela que tiene fundamentalmente un carácter territorial. La inmensa mayoría de nuestros alumnos y alumnas son alumnas que viven en la población Valle de la Luna, que tienen una vinculación desde su cuna con este sector y eso evidentemente genera una adhesión, eso genera un sentido de pertenencia muy profundo con su escuela. Ahora, pretendemos profundizar eso, que efectivamente la escuela sea una prolongación de su comunidad de origen, que no haya límites y que esta escuela sea parte de su comunidad y que su comunidad también se sienta parte de esta escuela. El establecimiento tiene 430 alumnos distribuidos en 14 cursos, los que asisten a nuestra escuela en doble jornada. La comunidad escolar está compuesta además por 30 profesores, 12 educadores de párvulos, 2 inspectores, 3 asistentes de la educación, 6 administrativos, psicopedagogos, asistente social y psicólogo, quienes se preocupan de la formación integral del estudiante. Además, destaca el apoyo diferencial, que brinda a nuestros alumnos una educadora diferencial, una psicopedagoga y una fonaudióloga. En cuanto a infraestructura, contamos con 8 salas de clases, biblioteca, amplio comedor y patio, patio de reciclaje, laboratorio de computación y sala de profesores. Todos estos espacios están habilitados con el objetivo de que el alumno se vincule tanto con el aprendizaje como con el cuidado del medio ambiente y a la vez mejore sus relaciones interpersonales con sus compañeros. Nuestra escuela tiene un reconocido sello intercultural. En nuestras aulas conviven 87 alumnos extranjeros, principalmente haitianos, los que son acompañados en su aprendizaje por un facilitador lingüístico de su misma nacionalidad que hace de puente entre dos culturas. Me trajo a esta escuela porque hay muchos haitianos, muchos niños haitianos y niñas que recién llegan acá pero ingresó en esa escuela pero tiene dificultad para expresar. No se puede expresar, entonces por mi apoyo yo puedo apoyar ellos en el reforzamiento de todo y ahí ellos se sienten muy bien conmigo. Dentro de nuestras actividades extraescolares destacan los talleres de deportes, ajedrez, teatro, literatura, cine, música, artes, ciencias y medio ambiente. Disciplinas en las que los alumnos de nuestra escuela se han destacado en la comuna recibiendo múltiples reconocimientos que lucen con orgullo. Nosotros participamos en diferentes actividades como campeonatos del IND, participamos en campeonatos extraescolares, campeonatos comunales, además hemos tenido la oportunidad de participar en campeonatos a nivel provincial. La Escuela Municipal Valle de la Luna ha sido un pilar de la educación pública de la comuna, formando a muchas generaciones de niños de escasos recursos en un ambiente de familia que es ampliamente reconocido dentro y fuera de la comunidad escolar. Un proyecto educativo que no discrimina y que parte sobre la base de que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad y por lo tanto los mismos derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!